Muy buenas amigos y amigas, tal y como habíamos pactado en procesos anteriores, íbamos a hacer una especie de un breve resumen para hacer lo que hemos denominado una especie de rendición de cuentas de la labor que se maneja en la organización. Durante el último mes hemos tenido algunos procesos muy importantes, desde la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, la Dirección General, los diferentes órganos de gobernanza. Tal vez el primero que yo quisiera comentarles es una reforma parcial a algunos artículos de nuestra reglamentación del POR, donde tal y como ustedes lo van a poder ver ya con mayor detalle en un comunicado que va a sacar la Dirección General y la Secretaría de la Junta Directiva, hemos modificado algunos procesos en el proceso sectorial. Hemos tratado de fortalecer el nivel sectorial para que en conjunto con el dirigente sectorial exista un equipo de trabajo que le pueda ayudar para que haya un correcto seguimiento del trabajo en los grupos, que haya una mayor capacidad de reacción institucional a las demandas, necesidades, problemas que puedan surgir dentro de cada uno de los grupos de la organización. También se ha hecho una pequeña modificación para que en las próximas asambleas de grupo se nombre la mitad de los cuatro puestos a elegir por un año y el resto por dos años para que vayamos alternando el proceso electoral dentro del organismo más importante de la organización, como es el grupo. También hemos hecho un proceso de reingeniería aquí en la sede nacional y tenemos en este momento cinco personas a cargo de las direcciones para poder empoderarles y que puedan tomar las decisiones más rápidamente, más expedito y tengamos además una dirección general también más ubicada en los procesos estratégicos. Se ha logrado fortalecer una mesa de trabajo del recurso adulto que ya venía trabajándose desde el año pasado y tenemos una nueva mesa de trabajo de programa educativo con equipos por sección que van a estar a cargo de publicaciones dentro de una gran estrategia que le hemos llamado Actívate, estrategia del cual ustedes van a tener ya la próxima semana. Los materiales, los primeros materiales, algunos videos de apoyo y esto vamos a seguir teniéndolo para que reactivemos el guidismo y el escultismo dentro de nuestra amada Costa Rica. Para poder apoyar a los grupos, especialmente en lo que se refiere a locales, apoyo de las municipalidades. Unos miembros de la Junta están trabajando en elaborar los primeros fuentes para establecer convenios con los gobiernos locales, con los municipios y además de eso con las uniones de asociaciones de desarrollo del país. Por otro lado, hemos tenido una participación importante dentro de ciertos procesos de formación, como la reunión de redes de la región interamericana para poder compartir las experiencias de lo que se están viviendo en los diferentes países de América y que eso nos sirva también como punto de referencia para poder colaborar con nuestros grupos. Tuvimos una participación en una estrategia que ustedes van a estar escuchando muy pronto, que se llama Salvo el Peligro, para poder prevenir procesos que pudiesen dañar a nuestra niñez y juventud. Y estamos teniendo desde la, en primer lugar dentro de la Junta Electiva, un taller de gobernanza con la región interamericana. Pasaremos después a que los comités de la Junta Electiva vivan ese mismo taller y vamos a tener una tercera actividad de gobernanza con participantes de los equipos de trabajo. En los próximos, en el próximo mes, la asociación va a participar en las dos conferencias mundiales, en la Conferencia Mundial Guía y en la Conferencia Mundial Scout, con personas delegadas que se ha abierto también para que sean observadoras en este proceso, ¿verdad? Y tal vez algo que es muy importante para ya ir finalizando, señalarles que nosotros tenemos un conjunto de procesos que queremos tener para apoyar el proceso de retorno. Pero el proceso de retorno, la presencialidad pasa por que bajemos de alerta naranja a alerta amarilla. Esperamos que pronto podamos estar nuevamente teniendo nuestras actividades presenciales. Mientras tanto, seguir trabajando. Tienen ustedes el apoyo del nivel nacional para ideas, para capacitación virtual por ahora. Y apenas se nos abran los espacios para volver a trabajar, se enviarán grupos de formadores a cada uno de los rincones del país para trabajar con ustedes ya cara a cara. Quisiera señalar, al final, que la organización somos todos. Y como somos todos, tenemos que seguir teniendo la esperanza. Debemos seguir teniendo fe, pero principalmente tener claridad que nuestro trabajo en el pequeño metro cuadrado que nos toca de esta realidad sigue siendo tremendamente importante para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entiéndase nuestras familias, nuestras localidades y principalmente las personas del movimiento Guía y Scout que de alguna u otra forma necesitan de nuestra sonrisa. Recordemos lo que decía Biden Powell, Dios nos puso en este mundo para ser felices y la mejor forma de hacerlo es haciendo felices a los demás. Muchas gracias. Siempre listos.